Vamos a saludar al Dr. Kevin Ramírez Solano, médico integrante del Centro de Cardiología de la Clínica Cleaver Salud. ¿Cómo está, doctor? Muy, pero muy buenos días. Gracias por la visita aquí en los estudios. Hola, muy buenos días. Aquí, bien encantado de estar aquí acompañando a los oyentes en esta fría mañana y para explicar un poco acerca de los cuidados del corazón. Claro, yo decía que en el marco, doctor, en el marco del mes del corazón, queremos explorar qué son las arritmias. Ese es el tema que nos convoca, sus causas, síntomas y tratamientos. Así que, doctor Kevin Ramírez, usted nos va a ayudar a entender cómo estas alteraciones del ritmo cardíaco pueden, sí, efectivamente, pueden afectar nuestra vida cotidiana. Y también le vamos a preguntar qué medidas podemos tomar para prevenirlas y, sobre todo, tratarlas. Así que, doctor Kevin Ramírez, le agradecemos enormemente porque es un tema muy, pero muy importante. Para comenzar, ¿podría explicarnos qué son las arritmias, sí, qué son las arritmias y cómo afectan al corazón? Claro que sí, miren, las arritmias cardíacas, entender el mundo de las arritmias para los médicos ya es muy complicado. Así que voy a intentar utilizar un idioma bien simple para que cada uno pueda, por lo menos, entender qué es esto. El corazón es un órgano que básicamente es eléctrico. Es un órgano que desde que se forma dentro del útero está en constante movimiento, en constante cinética. Entonces, todo lo que genera movimiento por física requiere electricidad. Y justamente las arritmias es un trastorno en la conducción eléctrica del corazón. El corazón tiene que seguir un ciclo normal para poder recibir todo el volumen de sangre, sangre sin oxígeno. Y después, de la misma forma, eyetarlo hacia el resto del cuerpo una vez que recibe la sangre de los pulmones ya oxigenada. Entonces, cuando hablamos de arritmias, estamos hablando de un trastorno eléctrico, un desorden eléctrico que hace que la contracción del corazón se vea afectada. Y esto puede llevar, conlleva siempre a insuficiencia cardíaca, desórdenes tan importantes que pueden potencialmente llevar, inclusive, hasta la muerte cuando no se trata. Las muertes ocasionadas por arritmias normalmente son muertes súbitas. Son esas personas que están haciendo sus actividades diarias, o inclusive en el sueño, y entra un desorden eléctrico potencialmente grave. Y este mismo hace que sea tan, tan extremamente grave que el corazón ya no es capaz de volver a su ritmo normal. Y ahí desembocan en muerte súbita. Entonces, en conclusión, es una enfermedad, un trastorno eléctrico, ya un desorden en la electricidad del corazón, que afecta principalmente su función, que es el de recibir y contraerse para eyetar la sangre al cuerpo. Es decir, claro, resumiendo un poco lo que usted nos dice, doctor Ramírez, las arritmias suceden cuando los impulsos eléctricos del corazón no funcionan correctamente. Sí, se desordenan. El corazón es un órgano organizado y en este caso es un desorden eléctrico, un desorden en el pulso cardíaco. También se podría decir una alteración del ritmo cardíaco. Exactamente, altera el ritmo cardíaco. Sí, bueno, no todas las arritmias son malignas, porque las que conllevan a los extremos como la muerte súbita, las llamamos de arritmias malignas, pero también hay unas arritmias que son denominadas benignas, que son las que casi todos tenemos, pero ahí la importancia de poder consultar. Muchas veces, como lo había dicho al inicio, es muy difícil poder entenderlas, saber cuál es mala, cuál es buena. Por eso se necesita de muchas ayudas diagnósticas y de mucho conocimiento para poder saber en frente de cuál de todas las arritmias que existen, que son muchísimas, estaríamos, porque cada una también se debe tratar de forma diferente. Claro, mire, aquí hay una consulta bien interesante, doctor Ramírez. ¿Es posible que no se presenten síntomas? Sí, claro que sí. Muchas veces... ¿Y eso es más peligroso todavía? Claro que sí. Mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con una de las arritmias que es de las más frecuentes en Chile, en Sudamérica en realidad y en el mundo, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia, es la que principalmente está involucrada en los accidentes vasculares. A mis pacientes yo les digo que, dependiendo su fe, porque también hay que respetar esa otra parte, cuando una persona tiene, es diagnosticada de fibrilación auricular, puede llamarlo milagro, puede llamarlo suerte, puede llamarlo como más le guste, pero el hecho es que la mayoría de los pacientes que tienen fibrilación auricular se dan por enterado después de un accidente vascular cerebral, después de quedar postrado en una cama, esas personas, ahí se dan cuenta que tenían la arritmia. Muchos años pasa por asintomático, pero está demostrado que el 40% de los accidentes vasculares es producido por la fibrilación auricular, que es la arritmia, que hace que se formen trombos dentro del corazón y estos trombos viajen y se instauren en una de las, en la circulación cerebral y produzca el accidente vascular, por ejemplo. Entonces, pasa asintomática, sí pasa asintomática. De ahí están los factores de riesgo. Dependiendo de los factores de riesgo de las personas, dependiendo de todo el screening, toda la investigación cardiovascular que se haga, uno puede no el 100% garantizar, pero sí sospechar que un paciente pueda producir más arritmias que otras y ahí ya ir dándole una protección para evitar que se formen estos trombos y consecuencias fatales como una postración secundaria, un accidente vascular. Entonces, es como un ejemplo para decirlo. Sí, el doctor Ramírez, que a esta hora nos acompaña aquí en la radio Rancagua, en esta interesante entrevista, preguntarle cuándo nosotros deberíamos buscar atención médica. Si, por ejemplo, yo le decía aquí, y me preguntaba un auditor, que es posible que no se presenten síntomas, ¿cierto? Pero si se presentan síntomas, debemos rápidamente acudir a un especialista. Sí, mire, la naturaleza del ser humano es, más que todo, es normalizar los síntomas. Si ve, la tendencia de las personas es normalizar las cosas. No es normal. La forma de manifestarse las arritmias generalmente es con palpitaciones o cuando sienten que el corazón se arranca a correr o cuando comienzan a percibir los latidos fuertes del corazón. ¿Un dolor en el pecho? Claro, las taquiarritmias pueden venir con dolor al pecho, pero no es lo más común. Lo más común son las palpitaciones, que es la percepción subjetiva del latido cardíaco. Es cuando la persona siente su corazón correr. Si nos ponemos a pensar, el corazón tiene que latir de 60 a 100 latidos por minuto, eso hace de 1.440 latidos por hora. Entonces, nosotros no percibimos 1.400 latidos normalmente en cada minuto. Nosotros no tenemos la capacidad de percibir cada latido del corazón. Pero cuando lo hacemos, entonces ahí debe de estar pasando algo. Porque justamente el desorden eléctrico, la interrupción de la normalidad del corazón es lo que genera los síntomas. Y el primer síntoma son taquicardias. Taquicardias, palpitaciones, que sienten el corazón que se arranca a correr. ¿También puede haber sudoración? Sudoración, claro, cuando son arritmias mucho más fuertes. Cuando estamos hablando de taquiarritmias que demoran mucho tiempo, ahí puede haber sudoración, puede haber dolor en el pecho. Otro signo frecuente de arritmias son los mareos. Ah, sí, sí. Los mareos, vértigo. Ese mareo que, esa palpitación, esa taquicardia que se genera cuando cambia de posición y viene acompañado de un mareo, ahí hay una arritmia. Un desmayo. Generalmente, los desmayos, una de las causas principales de desmayos son arritmias. De hecho, en cardiología, cuando existe un desmayo asociado a palpitaciones, hasta que no se demuestre lo contrario, es una muerte súbita que el mismo corazón abortó, el mismo corazón resolvió. Pero estamos hablando de una muerte súbita en todo caso. ¿Por qué? Porque es un espacio en que el corazón deja de latir, crea un bajo flujo entre la circulación corazón-cerebro y sabe que el corazón manda la sangre oxigenada al cerebro y el cerebro, al encontrar que hay poco oxígeno, lo que hace es protegerse, en este caso, desmayándose. Se resetea, como yo digo, a los pacientes. Pero hasta que no se demuestre lo contrario, uno siempre tiene que sospechar en muertes súbitas abortadas. Que son esas muertes súbitas que para el corazón, pero reinicia pocos segundos en casos peores. En otros casos, hay otros síndromes que son mucho más complejos, como los síndromes vasovagales, las posiciones ortostáticas, que hacen la misma fisiología de crear un bajo flujo corazón-cerebro y no hay una parada cardíaca súbita y abortada, sino que simplemente es un flujo bajo entre el corazón y el cerebro y el corazón y el cerebro de la misma forma, se protege apagándose y volviéndose a encender. Y ahí es la explicación de muchos desmayos o síncopes, médicamente hablando. Claro. Justamente me están consultando, ¿a qué se refiere cuando los médicos hablan de síncopes? Síncopes son los desmayos. Síncopes es la forma coloquial de decir que la persona se desmayó. Tiene que venir con pérdida de la conciencia. Un desmayo es igual, es sinónimo de un síncope y tiene que haber pérdida de conciencia. Cuando no hay pérdida de conciencia, llamamos de presíncope, que son todos los síntomas asociados previo a una pérdida de la conciencia. Claro. Aquí un auditor me dice, también puede obedecer a causas distintas a las arritmias, un síncope. Sí, como había dicho. Por ejemplo, los cambios de posiciones bruscos en pacientes que tienen una sensibilidad del seno carotidio o una gran sensibilidad del nervio vago que producen síndromes vasovagales también pueden llevar a síncopes. No son arritmias, pero uno cuando hay estos síntomas, uno tiene que pensar siempre en lo peor, descartar las cosas más complicadas y después de ir descartando, llegamos a la conclusión de lo más simple. Hay síncopes de esfuerzo, hay síncopes por cansancio, hay síncopes que son de distintos orígenes, pero que no obedecen a arritmias como tales, pero no podemos casarnos con esta primera conclusión antes de descartar que el síncope fudo haber sido origen de una arritmia maligna. Entonces, ¿por qué? Porque la diferencia es salvar vidas. Entonces, yo tengo que descartar lo malo antes de poder decirte que no fue algo importante. Porque la arritmia, como lo había dicho, la arritmia son potencialmente generadora de muerte súbita o desastres en el cuerpo en cuanto a la salud, un deterioro clínico como una postración por un accidente vascular que después va a haber lamento. Claro. Otra pregunta de un auditor dice, ¿cuánto puede durar una arritmia? Mire, la arritmia, dependiendo de la causa, así tiene su tiempo de duración. Si hablamos de fibrilación auricular, que es de las arritmias más frecuentes, nosotros tenemos en la fibrilación auricular un periodo paroxístico, que es aquella arritmia que entra y sale. Estás tú normal, hay un periodo en que entra, demora cierto tiempo y sale. Normalmente es entre 24 y 48 horas. Tiene que demorarse más de 30 segundos y generalmente es entre 24 y 48 horas las paroxísticas. Estas son las que más producen accidentes vasculares. Después tenemos unas que son permanentes, otras que son persistentes. Ya la persistencia de la arritmia es cuando se vuelve, que está en todo tiempo, que ya está en un desorden continuo y ya no va a ser posible retornar al ritmo normal. En cuanto a fibrilación auricular, pero existen muchas otras arritmias, por ejemplo, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que son arritmias que dan sobre todo a pacientes jóvenes, que también es un ataque a arritmia, se comporta en una arritmia muy rápida y puede demorar desde segundos hasta minutos y ahí hay que ir a un pronto atendimiento, a una emergencia para poder restablecer el ritmo normal. Entonces también hablamos de arritmias que medirlas todas en cuanto a un tiempo es muy difícil. Cada arritmia tiene un tiempo de presentación. La mayoría de las arritmias se resuelven solas, si es verdad, pero ahí está el peligro, que si es una arritmia que genera trombo, en cualquier momento te genera un trombo y te quedas con un accidente vascular, a pesar de que se resolvió sola. Entonces el daño queda. Claro que sí. Estamos conversando a esta hora con este destacado médico de la clínica Cleaver Salud, el doctor Kevin Ramírez, que nos está ayudando a entender cómo estas alteraciones del ritmo cardíaco pueden afectar nuestra vida cotidiana. Y digamos que el centro de cardiología que tiene la excelente clínica Cleaver Salud tiene una visión amplia y comprometida ahí en el cuidado de las patologías cardiovasculares. Esto está dirigido por el doctor Germán Schwarz, que dice, nuestro centro está diseñado para proporcionar a nuestros pacientes la más avanzada y completa atención cardiovascular. Efectivamente. Sí, señor. Bueno, gracias a Dios, en este centro pueden encontrar todos los exámenes necesarios para poder identificar cada ritmia. Si bien hay estudios mucho más avanzados, como por ejemplo los estudios electrofisiológicos, que son estudios que son ya bajo anestesia o bajo sedación, en un centro de hemodinamia muy avanzado, que aquí en la ciudad, por ejemplo, no se dispone de estos estudios, que lo que se hace es mapear ciertas regiones y encontrar dónde está ubicado el foco de arritmia, especialmente, pero ya esta es una medicina que ya es, en Chile existe, sobre todo en Santiago, y es una cuestión mucho más avanzada, mucho más compleja. Pero, sacando esto, la clínica ofrece todos los estudios necesarios para poder identificar los estudios electrofisiológicos, que es como la mayor tecnología que existe, generalmente sí se puede diagnosticar, pero la mayoría de los diagnósticos se hacen con exámenes que se disponen en la clínica. Entonces, los estudios electrofisiológicos se utilizan más para resolver estos problemas de arritmia, cuando son muy mortales. Ahora, la arritmia tiene factores de riesgo importantes, y los factores de riesgo para producir arritmias, generalmente son patologías crónicas que no se controlan bien, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de droga y alcohol, generalmente son los factores de riesgo más importantes para tú de comenzar a desarrollar arritmias. Claro, a propósito de lo que usted nos dice, doctor Ramírez, aquí hay un auditor, hay varias preguntas, a ver si tiene la paciencia, y nos alcanza el tiempo para que las conteste. Don Daniel nos dice, don Daniel Galás, buenos días al doctor, y la pregunta, ¿la arritmia puede provocar alteraciones en la presión arterial? Bueno, la arritmia, claro que sí puede. Cuando la arritmia produce alteración de la presión arterial, generalmente va con presiones bajas, o sea, hipotensión. Y cuando tenemos una arritmia más hipotensión, entonces decimos que es una inestabilidad hemodinámica, y esto es muy importante y es muy grave. No se da para tratar en casa. La arritmia con hipertensión no está muy bien involucrada, pero la arritmia con presiones bajas, la hipotensión que se genera al producir una arritmia, es una de las causas de paradas cardíacas. Entonces, no se resuelve en casa, se resuelve en una emergencia como tal. Claro que sí. Y aquí otra auditora, doña Isla Astorga, nos dice, buen día, a ver si el doctor puede responder, ¿qué es un reflujo aórtico? El reflujo aórtico es una insuficiencia. A través de la válvula aórtica se eyecta toda la sangre que va hacia el cuerpo. El reflujo es cuando esa sangre eyectada hay una porción que se devuelve nuevamente al corazón. Los reflujos aórticos o las insuficiencias aórticas son patologías que cuando adquieren una gran severidad tienen que resolverse quirúrgicamente. Tenemos insuficiencia aórtica que es leve, que muchas veces es fisiológica, involucrada con la edad. Tenemos insuficiencias moderadas, que es un término medio, e insuficiencias severas que son las que tienen que corregirse quirúrgicamente. Las arritmias pueden producir difusión valvular o las difusiones valvulares también pueden producir arritmias. Por ejemplo, la estenosis de la válvula mitral o la insuficiencia de la válvula mitral. Esta patología de válvula es capaz de producir o es potencialmente generadora de fibrilación auricular. Entonces, la fibrilación auricular, ya le había dicho que era la principalmente involucrada en los accidentes vasculares. Entonces, si ves que hay muchas patologías que están por fuera que pueden generar arritmias que serían potencialmente graves. Ahora, ¿qué patologías están involucradas más frecuentemente en producción de arritmias? Los trastornos tiroideos. La tiroides es una glándula que produce hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas son esenciales para el funcionamiento de todas las células, incluyendo las células del corazón. Cuando falta, que es el hipotiroidismo, o hay en exceso, que es el hipertiroidismo, entonces esto es capaz de desencadenar en arritmias de diferentes orígenes, múltiples arritmias que al final de cuentas van a comenzar a dañar el corazón. Por ejemplo, hablando sobre la tiroides. Claro, efectivamente. Bueno, estamos conversando en esta grata mañana con el doctor Kevin Ramírez Solano, médico que pertenece al Centro de Cardiología de la Clínica Clever Salud que está ahí en calle Cáceres 630. Mire, para agendar las horas, que es muy importante, sobre todo del tema que estamos hablando a esta hora, 640-10600, 640-10600, también a través de nuestra página cleversalud.cl, www.cleversalud.cl, y también en todas las redes sociales está la información. Doctor, es crucial el correcto diagnóstico, de todas maneras, del tipo de arritmia. Y la pregunta es, ¿cuánto demora para un buen plan de tratamiento el correcto diagnóstico? ¿Cuánto demora? Bueno, mire, hay tratamientos, hay tratamientos que se ofrecen de forma invasiva que pueden resolver arritmias que son complicadas de tratar, que por más tratamiento que tú le des, no va a resolverse. Por ejemplo, hay una arritmia en paciente joven, que es una arritmia que se puede decir de nacimiento, que se llama Walt Parkinson White, es un nombre grande, para hablar de una, perdón, un nombre largo, para decir que es un síndrome de pre-hecitación, es un síndrome que hace una reentrada en la conducción, es decir, el impulso eléctrico se genera, y el corazón lo podemos dividir en cuatro partes, o sea, en diferentes formas. Podemos dividirlo en un plano superior, que le llamamos plano supraventricular, en un plano inferior, que le llamamos plano ventricular, podemos hablar de corazón derecho y corazón izquierdo. El impulso eléctrico se forma en el plano supraventricular, y este impulso tiene que viajar a recorrer todo el corazón, por todo su sistema de conducción, hasta llegar a lo más bajo, que es el plano ventricular. Entonces, hay un tiempo en que, desde que se genera el impulso, tiene que llegar a lo último del corazón, y ahí devolverse, que es la repolarización del corazón. Entonces, por ejemplo, las arritmias, como la del Walt Parkinson White, que se genera el impulso, pero el impulso no va al ventrículo, sino que se queda dando vueltas sobre las aurículas, sobre el plano de arriba, el plano supraventricular. Y esto hace arritmias que son demasiado rápidas. Estamos hablando de 180, 200, 250 latidos por minuto, y comienza a circular, 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 y esto puede crear, después, por tanta taquicardia, zonas de isquemia, zonas de fibrosis, y comienza a dañar todo lo que es la fibra muscular del corazón. Ya tú vas a tener un corazón que no contrae bien, que no funciona bien por causa de la arritmia, y esta arritmia se trata con un método invasivo que se llama ablación del foco ectópico, que es a través de un estudio electrofisiológico, se quema el foco donde se escapa la electricidad, y ahí la electricidad queda andando normalmente. Entonces, esto es una forma de explicar que hay arritmias que se van a resolver con un procedimiento invasivo, pero hay otras arritmias que se van a resolver con medicamento, dependiendo de la arritmia que tengas. Entonces, así es el tratamiento que uno ofrece. Claro. Doctor, hay otra pregunta bien interesante, dice un auditor. El doctor habló de que si hay síntomas, claro, ¿cómo se diagnostican las arritmias? ¿Hay algún método? Sí. Si hay síntomas, nosotros tenemos que ubicar la arritmia. Como le digo, arritmia hay muchísimas, muchísimas. ¿Ya? Pero para poder tratar la arritmia, tenemos que encontrar cuál de todas esta es. Entonces, las formas que tenemos de poder encontrar estos trastornos de ritmo es básicamente con el electrocardiograma, que es el estudio básico. Si bien el electrocardiograma es un estudio, es el registro eléctrico de 10 segundos del corazón. No tenemos más que 10 segundos. Tenemos otros exámenes, como son los holters de ritmo, que el holter de ritmo ya es el registro eléctrico de 24 horas. ¿Esa sería una herramienta? Son las herramientas que podemos ver. Nosotros ubicamos, implantamos el holter, la persona se va a su casa, tiene que cuidar el aparato, no exponiéndolo a grandes radiaciones, como hornos microondas, pantallas de televisión, celular, tiene que quedar lejos de todo esto. ¿Eso por cuánto tiempo se efectúa? Hay holter de arritmias de 24 horas, hay holter de arritmias de 48 horas. ¿Y por un tiempo? Claro, no más que eso. Existen otros dispositivos. ¿Por días? ¿Cuántos días? No, el holter de arritmias generalmente es 24 horas. Es muy raro que te encuentres un holter de ritmo de 48 horas, porque este es un dispositivo fijo. No tendrías que bañarte en dos días, no tendrías que asearte. Entonces, por resolución técnica, es más difícil tú tenerlo en 48 horas, pero generalmente son 24 horas. ¿Y existen holters que se puedan monitorear a distancia? Sí, las nuevas tecnologías sí, pero son dispositivos implantados. Por ejemplo, hay un dispositivo que es el Loop, que es, bueno, ahora la nueva tecnología también, de hecho, el que hizo el estudio e inventó toda esta tecnología de los relojes que son capaces de detectar arritmias, fue Apple. Entonces, los relojes inteligentes han demostrado ser grandes captadores de arritmias y eso funcionaría como un dispositivo permanente. No todo reloj funciona. Si bien el original, el que creó todo el sistema y toda esta inteligencia artificial fue Apple, tienes que tener un buen teléfono y tienes que tener un buen dispositivo, un buen reloj, para poderlo con una marca reconocida. Personalmente, yo recomiendo Apple y recomiendo Samsung. Son los dos mejores para poder detectar arritmias. Pero de todas maneras, doctor, no habría que confiarse plenamente. Ellos son los que tienen mejores tecnologías, ellos te mandan el registro eléctrico al celular y el cardiólogo te va a revisar ese registro eléctrico y él va a tener que analizarlo y saber si está enfrente de una arritmia o no. Pero aparte de los relojes, también existen otros que son los monitores de vento. Por ejemplo, un monitor de vento que ya es una medicina mucho más avanzada, es una pequeña cirugía que se hace implantado, se coloca dentro de la piel como un marcapaso y él queda monitorizando el registro del corazón. Eso puede demorar hasta tres años, o sea, años, inclusive semanas, meses, años, un dispositivo implantado. Hay otros dispositivos que son externos, que son los loops que se colocan. Es muy poco colocado en Chile porque también tiene sus desventajas, pero sobre todo la manipulación del paciente, porque es un dispositivo que el paciente puede quitar si volvérselo a colocar, y muchas veces se lo coloca mal y ya dan registros errados. Pero también, utilizándolo bien, es un sistema que permitiría evaluar la actividad eléctrica en semanas, ¿ya? Pero el paciente tiene que tener una buena educación de podérselo colocar en todo momento, solo se lo quita para bañarse, en fin, eso es otro cuidado. Pero en la clínica disponemos de electrocardiogramas, de holter de arritmia, de test de esfuerzo que son, que el test de esfuerzo serviría para ubicar arritmias al ejercicio. Entonces, disponemos de varias herramientas para poder diagnosticar frente a cuál arritmia estás. Doctor, usted habló de que algún tipo de arritmia puede producir accidente cerebrovascular, ACV, ¿cierto? Sí. Aquí me dice un auditor, usted también habló de la fibrilación auricular. Sí, fibrilación auricular. Sí, exactamente. A ver si le puedo repetir de qué se trata eso. Es un, es una, o sea, es una arritmia que hace que el corazón, su ritmo sea irregular, es un ritmo desordenado, ¿ya? El estar con un ritmo desordenado favorece la formación de trombos dentro de la cavidad cardíaca. Ese trombo tiene que irse a alguna parte y generalmente se va hacia el cerebro. Ahí obstruye la circulación cerebral y produce un accidente vascular. Claro, perfecto. Es como esa, eso así. Importantísimo, todos los pacientes que tengan infarto o que hayan tenido infarto son potenciales generadores de arritmias. ¿Por qué? Porque el infarto es una enfermedad que también te va a obstruir un territorio del corazón y la mortalidad después del infarto está mayormente asociada a producción de arritmias, en este caso, arritmias que están generadas en el plano de abajo del corazón o arritmias ventriculares. Tenemos arritmias auriculares que es como es la fibrilación auricular que es una arritmia que se genera en la parte de arriba del corazón. Tenemos arritmias ventriculares que se genera en la parte de abajo y estas arritmias son mucho más peligrosas. Hacen ritmos de paradas cardíacas como fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares sustentadas y esto son, estamos hablando ya de paradas cardíacas. Estas son las muertes súbitas que le hablé. Una muerte súbita es una arritmia generalmente ventricular. Claro que sí. Y hay que tomarlo muy en cuenta, doctora. Muy importante. Sí, muy importante. Muy importante. Aquí una auditora me dice acerca del estrés y de la ansiedad. El estrés, la ansiedad, la depresión son factores que te van a llevar a producir arritmias y también cuando ya tienes instaurada la arritmia son condiciones que van a empeorar la arritmia. Ahora, cuando yo hablo de empeorar la arritmia ¿a qué me refiero? A insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Es el desequilibrio de lo que ofrece el corazón. La última vez que estuve aquí hablamos de insuficiencia cardíaca y es un desequilibrio entre lo que el corazón puede ofrecerte y lo que el cuerpo necesita. Entonces, ¿por qué un episodio de estrés o por qué un episodio de ansiedad o un episodio de depresión podría llevarte a una arritmia? También un exceso de droga, alcohol, tabaquismo. Sí, claro que sí. Pero ¿por qué estas tres condiciones podría llevarte a una arritmia? Bueno, resulta que lo que son todos los procesos excitatorios como ansiedad, estrés o procesos deprimentes como es depresión te liberan unas sustancias que son muy importantes para excitar el corazón. Estas sustancias son la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol. Estas sustancias lo que hacen es que te aceleran el corazón. El corazón está funcionando de una forma normal pero cuando tienes un exceso de liberación de adrenalina noradrenalina, cortisol, el corazón se va a excitar y va a subirse. Va a producir palpitaciones, va a acelerarse y en la aceleración del corazón ahí entra al tiro una arritmia que puede ser una arritmia supraventricular como una fibrilación o un flóter auricular y generar un accidente vascular o una arritmia ventricular que se sustenta más de 30 segundos y puede producirte una parada cardíaca. Entonces, son condiciones que van a ser. Ahora, ¿por qué la depresión va a producirte? De la misma forma que son sustancias excitatorias va a llegar un momento en que también sean sustancias deprimentes y en la depresión del sistema nervioso central también te libera cierta sustancia que hace que la función del corazón se baje y al bajarse la función del corazón también te va a generar una arritmia y esta es la misma lógica que aplicamos con la droga y el alcohol. El alcohol es una sustancia que va a deprimir el sistema nervioso central y te va a producir una arritmia. Las drogas como la cocaína, la marihuana, el cigarro son drogas que van a excitarte el corazón a liberarte también las mismas sustancias y de la misma forma producirte una arritmia. Claro, ¿y los suplementos podrían provocar también algún tipo de... Bueno, en Brasil yo sigo mucho la Sociedad Brasileira de Cardiología que es una sociedad que estudia mucho y ellos ya prohibieron, por ejemplo, los anabólicos, los suplementos ya lo prohibieron porque estuvo relacionado con muchas muertes en pacientes jóvenes sobre todo, pacientes que son muy atléticos que les gusta definir su cuerpo que utilizan coayudantes para marcación muscular como la creatina, anabólicos, estas cosas el mundo está yendo a prohibirlo cada vez más de hecho, en Brasil se declaró como un crimen médico el poder recetar alguna sustancia que venga derivados de anfetamina se utiliza mucho para tratamientos para disminuir de peso los derivados de anfetamina que son muy liberadoras de adrenalina y te producen arritmias que pueden matarte entonces la sociedad ya los prohibió aquí hasta ahora todavía no he visto no sé si esté equivocado pero hasta ahora no he visto todavía un pronunciamiento de la sociedad chilena pero ya si te das cuenta en otros países ya están comenzando a eliminar todos estos productos que son... que son... o sea, aumenta el riesgo de tu morir todo lo que es cuidado a la salud tiene que disminuir el riesgo a tu morir pero hay cosas que aumentan el riesgo y por supuesto no puede hacerse mire, se nos acaba el tiempo doctor pero los auditores siguen escribiendo hay dos preguntas relacionadas con lo mismo que Mauricio también Mauricio Río nos dice buenos días, las bebidas energéticas o isotónicas son influyentes en las enfermedades que estamos mencionando es muy importante gracias por preguntarme se me estaba pasando sí, es muy buena pregunta las bebidas energizantes claro que sí las energizantes te pueden producir cualquier tipo de arritmia fibrilación auricular taquicardias parocísticas supraventriculares arritmias ventriculares flóter las personas que tengan condiciones o pacientes que tengan ya que hayan nacido con una condición de disturbio eléctrico pueden empeorarte esta enfermedad entonces las bebidas energéticas tienen que utilizarse SOS como por ejemplo personalmente yo soy de poco utilizarla pero resulta que estuve viajando tengo que llegar a cierta parte el sueño comienza a hacerse lo más recomendable siempre va a ser parar y descansar siempre pero y dormir bien claro pero si tú por ejemplo te falta cierto momento en llegar a una parte más segura y tú tienes de la mano una bebida bueno ahí está la discusión de tomarlo o no tomarlo ya pero siempre tienes que tener en cuenta que entre tú más tomes aquí he visto no lo he visto en ningún otro país yo he vivido bueno yo soy de Colombia yo viví en Argentina me formé en el Brasil estoy aquí ahora pero es es sorprendente que las bebidas energéticas aquí te las venden de al litro entonces es muy sorprendente y sin ninguna restricción claro entonces tú puedes tomar libremente un litro de bebida energética y por el amor de Dios el daño que tú le haces al corazón es 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 impresionante esto es sorprendente en realidad no debería ser cuando yo los utilizo en estos ciertos momentos siempre utilizo la dosis más pequeña que es la bebida más pequeña intento tomarme solo la mitad pero de litro se mezcla con alcohol nos dice no claro esto es una es una bomba de tiempo si es una no no debería hacerse son dos son dos sustancias que están excitando el corazón después tú vas a seguir tomando el alcohol y tienes un corazón excitado con un sistema nervioso central deprimido claro viste este desbalance que hay exacto y ahí comienza toda la historia que ya habíamos hablado hasta llegar a la gran conclusión que es la muerte súbita bueno prácticamente nos quedan dos minutos de esta interesante entrevista con el doctor Kevin Ramírez que es del centro de cardiología de la clínica Clever Salud y para terminar a ver doctor a ver si nos da algunos consejitos eso es muy importante que recomendaciones generales daría para prevenir las arritmias y mantener un corazón saludable especialmente en este mes del corazón así que lo que usted nos diga es muy importante mire el corazón habla entonces cuando el corazón te hable que es cuando sientas el dolor cuando sientas esa palpitación cuando te sientas ese mareo ese vértigo cuando sientas esos síntomas intenta no normalizarlo es mejor tú ir consulta deja que un especialista te vea que él te diga que está todo bien invierte un poquito en la salud en el sentido de hacerte unos buenos exámenes busca un buen centro una persona que sepa de estos temas y ahí espera que te diga mejor qué hacer y qué no hacer ya la mayoría de los infartos la mayoría de las arritmias la mayoría de todas las situaciones que deterioran la salud normalmente te van avisando como la diabetes por ejemplo que tú ves que hay alzas de diabetes que la diabetes se va descompensando descompensando la persona no se cuida en la alimentación en las medicaciones ella sigue avanzando hasta llega un momento en que comienzas a utilizar insulina aunque ya te tienen que amputar las piernas que ya tienes que entrar en diálisis porque no prestaste atención a los avisos a los avisos y llegó al tiempo final el corazón también te habla entonces esas palpitaciones esos síntomas que son extraños que no está acorde a tu naturaleza a tu actividad diaria presta la atención consulta y ahí chequeamos que esté todo bien y seguimos ya porque si estuviese algo mal bueno entonces ahí vamos a tratarlo a buscar la mejor forma de tratar esto que te está pasando y evitamos lo trágico siempre siempre sobre todo en pacientes jóvenes la muerte súbita en un paciente joven es un trastorno para la familia para los amigos la vida a los que quedan le cambia entonces se puede evitar todo esto se puede evitar las complicaciones severas de las patologías graves cardiovasculares solo tienes que decidir ser un poquito más desconfiado no normalizar las cosas y por supuesto consultar con un especialista lo último la genética tiene que ver con esto de la sarriña si la genética también es algo importante hay condiciones cardiovasculares enfermedades cardíacas que se heredan por ejemplo la miocardiopatía hipertrófica es la principal causa de muerte en pacientes joven que es el engrosamiento del corazón y esta miocardiopatía hipertrófica se ve se ven muertes en pacientes de 20 30 40 años por miocardiopatía hipertrófica y la forma que tiene esta enfermedad de morirse es producto de una rímia ventricular la solución para no morir por esta enfermedad joven es la implantación de un dispositivo intracardíaco un desfibrilación un desfibrilador intracardíaco y cada vez que el corazón presente una rímia mortal un ritmo ventricular en parada cardíaca el desfibrila y el corazón reinicia y vuelve otra vez a su ritmo entonces también y no lo estoy hablando de pacientes adultos estoy hablando de pacientes joven pacientes joven que fueron por ejemplo tú lo ves los futbolistas que caen deportistas claro los futbolistas que tú viste que cayeron en la cancha que murieron ahí o que se llevaron reanimados generalmente son gente joven si claro que si un paciente bueno en el mundo de fútbol 34 35 años ya es viejo pero es un paciente joven entonces ellos la forma que ellos tienen de morir súbitamente es a través de un ritmo ventricular de una rímia ventricular producto por la miocardiopatía hipertrófica es un ejemplo de todas estas que hay perfecto doctor ahora si que se nos fue el tiempo pasó rápido pero ahora vienen los saludos el doctor tiene saludos así que rápidamente doctor aproveche los micrófonos de la radio no solo quería darle un saludo a mi familia que está en Colombia a mi mamá a mi papá a mis hermanas que está mi hermana que vive aquí conmigo en Curicó darle un saludo especial que los amo a mi familia a mis hijos ya a mi casa mis amigos que están aquí siempre muy agradecido con ellos la verdad es que no hubiese llegado aquí si no fuera por el apoyo de mi esposa el apoyo de mi mamá de mi padre mis hermanos que fueron los principales para yo llegar aquí donde estoy así que uno siempre necesita una ayuda ellos están escuchándome desde Colombia y aquí mismo desde Chile así que solo agradecerle a ellos y a Dios por esta gran oportunidad que bonito bueno ahí están las palabras del doctor Kevin Ramírez Solano que nos acompañó médico integrante del centro de cardiología de la clínica Clever Salud claro yo decía que nos acompañó en un tema realmente muy pero muy necesario que en el medio del corazón lo tengamos presente así que vaya visite este centro de cardiología excelentes profesionales le van a recibir ahí en la clínica Clever Salud que nos acompañó